Muchas veces los eventos presenciales que hago de realidad virtual, porque sí hago eventos de VR, que no lo he dicho aquí nunca, pero si me quieres contratar para un evento de realidad virtual, en información tienes mi correo, me mandas un correito y arreglamos. Mucha gente viene y cada vez que le voy a dar el visor para que se lo ponga, lo primero que hace es intentar quitarse las gafas. Bueno, no, se quita las gafas, tampoco es que se las tenga que atornillar del cráneo. Se las quita y le tengo que decir, oye, no, déjatelas, porque de hecho, si tienes falta de vista, no vas a ver nada. Y es muy recurrente que me digan, no, no, pero yo lo que veo mal es de lejos, te las tienes que poner igual. Así que si tú estás pensando por lo que sea, comprarte un visor de realidad virtual y no sabías si tenías que usar las gafas o si puedes usarlo con las gafas, pues si tienes gafas, tienes que usarlo con las gafas, porque si no, no vas a ver. No, que no veo de lejos, tienes que usarlo igual y sí, lo puedes usar con gafas. De hecho, os voy a contar una anécdota que me pasó a mí y que a día de hoy me da un poco de vergüenza, pero esto es algo que va a quedar entre tú y yo, ¿vale? Total, que yo me compré las QS 2 y las usé sin gafas, evidentemente. ¿Por qué? Porque tengo falta de vista de lejos. Pensé lo que todo el mundo. Y bueno, a ver, yo veo mal de lejos, pero es que el visor lo tengo pegado aquí al ojo, o sea, no debería haber mal. Error, veía mal y pensé que era cosa de las gafas. O sea, no se me había ocurrido que podía ser que yo no estaba usando las gafas, sino pensaba que era cosa del visor. Y lo iba a devolver y todo, hasta que un día digo, bueno, me voy a poner las gafas a ver si se puede poner con esto y todo el rollo. Y ahí dije, ah, pues ahora sí se ve bien. A ver si al final soy yo que soy un poquito... Después me quedé más tranquilo porque no me pasaba a mí solo. De hecho, a muchos de mis amigos que se lo compraban y tenían también falta de vista, les decía, ¿estás usando las gafas? O sea, no, pero es que yo tengo falta de vista de lejos. Lo mismo, ¿no? Pues póntelas porque por eso ves mal. Y al final, bueno, cositas. Porque es que además en el propio visor, los visores te vienen métodos para separar un poco las lentes de tu cara. Para que no te roce con las gafas. Porque uno de los varios problemas que tiene usar un visor con gafas es ese. Que te rosa las lentes y puedes rayarlas con tus gafas. Y otro de los problemas que tenía yo era el tamaño de las gafas. Que por suerte en Pico 4 y en Q3 son más abiertas y no tengo ese problema con estas gafas. Pero sí que es cierto que cuando yo me iba a graduar las gafas, tenía que graduarme dos gafas. Estas que uso y estas que eran las antiguas porque eran más pequeñas y eran las que usaba para realidad virtual. Oye, que si lo quieres usar con lentilla también puedes. Pero a mí nunca me ha gustado ponerme lentilla, así que usaba gafas. Pero hay otro método. Y es que gracias a la gente de VR Rock lo he podido probar. Y es el método de lentes graduadas en el visor directamente. ¿Qué cómo funciona esto? Pues en el caso de estas que me mandaron a mí. Que por cierto, este vídeo no está apagado ni nada. Sino simplemente me lo mandaron para que lo usara. Y si quería hacer un vídeo hablando de esto, pues lo podía hacer. Y coño, me parece interesante que después de tres semanas usándolo a diario. Compartir un poco con ustedes. Porque hay mucha gente que siempre tiene dudas con las gafas. Y decide si de verdad vale la pena o no. Porque es algo que me había planteado, pero nunca lo había comprado. Que esto funcione de la siguiente manera. Tú vas a su página web. Vas a comprar las lentes. Tú pones tu graduación, tu falta de vista, todo el rollo, todos los datos que te pidas. Y lo pagas y te lo mandan para casa. Y esto te viene en un estuche súper guapo como este. ¿Vale? Así como los Power Rangers a metamorfosearse. En fin. Te viene un adaptador que tú se lo pones en el visor. En las dos lentes. Y luego ahí le pones por imanes el cacharrito que está graduado. La lente graduada en sí. Se la pones encima. Va con imanes como ya he dicho. Y esto es muy cómodo. Tanto para limpiarla. Porque la quitas, le pasas el paño y la limpias muy fácil. Como para si tienes varias personas en casa que usan el visor. Y también tienes falta de vista. Y tienes sus lentes graduadas. Porque es solo quitar y poner. Y lo haces en un segundo. La verdad. Os tengo que decir. Desde mi punto de vista. Mi opinión y mi uso. Está realmente bien. Es muy cómodo. No tener nada entre medio. Que te moleste. Que se ensucie. Porque claro. Esa es otra cosa que tampoco comenté antes. Que otro de los problemas que puede tener. Es que a lo mejor la lente está limpia. Pero tu gafa no está limpia del todo. Te hace reflejo. Y no lo terminas de ver siempre de la mejor manera. Teniendo la lente directamente graduada. Limpias la lente y no hay problema. Porque además lo que es la lente del propio visor. No la graduada. Sino la que está debajo. Al estar tapada. No le llega ni polvo ni nada. Solo tienes que limpiarla de arriba. La graduada. Y ya está. Y es muy pero que muy cómodo. Se ve bien. Y os voy a contar otra anécdota. De otra bartolada mía. Con estas lentes. Y es que al principio. Pensé que eso no servía. Vale. Lo voy a decir. Pensé que no servía. ¿Por qué? Porque me mareaba. La estaba usando y digo. Coño. Me estoy mareando. Me cuesta enfocar. ¿Qué pasa? Vale. Lo que pasa es que soy un poco idiota. Y es que en las Q3 tú te puedes separar más o menos lo que es la almohadilla de la cara con el visor. Y yo cuando quité eso para poner la lente no me di cuenta y lo puse mal. Y tenía uno al nivel 2 por el lado izquierdo de cercanía con la lente. Y al nivel 3 por el lado derecho. Por lo cual es como si hubiese tenido la gafa así. Así. Entonces claro. Me costaba enfocar. No me va a costar enfocar si tengo una lente aquí y la otra allí. Pues normal. Cambia eso y cero problemas. Enfocas bien. Cero mareos. Comodidad máxima. No sé. Yo estoy encantado. De verdad. Me gusta. Me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo. Y si eres de esas personas que está pensando comprárselo. O lo que sea. O usar el visor con gafas. O comprar lentes graduadas. Lo que sea. Mira yo te animo sinceramente que te las pilles graduadas las lentes. Y te quitas un montón de problemas. Y es súper cómodo. Eso sí. Siempre y cuando vayas a usarlo tú principalmente en casa. Porque si hay más gente que a lo mejor la usa sin graduar y tal. Pues ahí quizás no es lo más óptimo. Pero si es para ti. Para tu uso y tú usas gafas. Te recomiendo encarecidamente que te pilles unas lentes graduadas. Y te evites problemas y máxima comodidad posible. Y señores. Yo con esto me despido. Tampoco quería comentaros mucho más. Eran mis opiniones de esto. Tampoco sé que te voy a comentar de unas lentes graduadas. Aquí muchas pruebas no voy a hacer. Tampoco tengo una óptica yo. Entonces nada. En el primer comentario fijado tenéis un enlace referido. Por si queréis comprarlo. Por lo que sea. Y tenéis ahí un descuento. Vale. Para ustedes. Y nada. Me voy. Que si os ha gustado el vídeo. Dejad un fuerte like. Si te ha servido. Además. Déjame en comentarios qué opinas. Si tú juegas con lentes graduadas o no. Y yo qué sé. Sin más. Nos vemos señores. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!